Ser al americano, de pie, no hay carril, se controla por horas de llegar, la disposición. Luego que transcurren los primeros, al llegar la segunda, primera curva, se pueden cerrar. ¿Listo? Que gane el mejor. Acá tienen esta línea curva. Cuarta categoría. Promociones. Veintiséis, veintisiete y veintiocho. Al parecer, no va la promoción. Veinticinco. ¿Listo? ¡Pip! 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 ¡Vamos, Kiko! Una vez me tocó con Viva, y Viva se cae allá.